Aparato de la inervación. El aparato de la inervación entonces va a tener una división. ¿Cuál es esta división? Se divide en tres. Sistema nervioso central, periférico y el autónomo. El central, entonces hablaremos del central. El central va a estar dividido en lo que es el encéfalo y la medra espinal. En el encéfalo vamos a tener lo que es el cerebro, el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y la medra espinal. Y todo esto se llama sistema nervioso central. Que está compuesto por neuronas. Estas son las neuronas, es el cuerpo neuronal, es el axón, es la vaina de mielina, son las dentritas, cono axonal y el teledentrón. Y aquí del teledentrón hace sinapsis con otra neurona. ¿No es cierto? Para llevar los impulsos nerviosos. ¿Ya? Los cuerpos neuronales se juntan, ¿no es cierto? Y son estas sustancias ácidas, los ribosomas y el núcleo. Y van a formar lo que es el núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un núcleo? Es el conjunto de cuerpos neuronales. Y ahí es el axón. Cuando altos axones se juntan, van a formar un nervio. ¿Qué es un nervio? Conjunto de axones. Ese es un nervio. ¿Ya? Luego vamos a tener que estas sustancias también, estas sustancias se van a dividir en sustancia gris y sustancia blanca en la médula espinal. Es la médula espinal si yo le hago un corte aquí, ¿no? Y aquí van a estar. En la sustancia gris los cuerpos neuronales. Y en la sustancia blanca los axones. ¿Ya? ¿Por qué es blanco? Porque está lleno de mielina. Esta mielina que es un tejido adiposo. ¿Ya? Luego voy a encontrar los tres tipos de neuronas que ustedes van a ver siempre. Neurona motora, siempre va a ser soja para mover los músculos. Sensitiva para los cinco sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto y oído. Las neuronas vegetativas que van a ser las que nosotros no vamos a poder controlar. Como son el corazón, los intestinos, ¿no es cierto? La digestión, los pulmositos. ¿Ya? Luego veamos la médula espinal. En la médula espinal voy a encontrar sus límites primero. ¿Ya? En la configuración externa. Va a venir desde el arco anterior, arco anterior de la cervical 1 que es el atlas. Y va a terminar en el cono medular que es a nivel de la L2 lumbar 2. ¿Ya? Tiene además dos entumescencias o dos hinchazones que dicen que es la entumescencia cervical y la entumescencia tóra con lumbar. Es para los miembros superiores y es para los miembros inferiores. A nivel del cono medular van a salir unos pelitos que van a representar a los que son los nervios sacros y coxigios representados y nombrados como cauda de quina o cola de caballo. ¿Ya? Del cono medular va a salir un ligamento. Este ligamento se llama ligamento coxigio o fílum terminal que se va a insertar en el coxis. En la configuración externa además voy a tener este surco medio anterior. ¿No es cierto? Es un corte transversal de la médula. Surco medio anterior. ¿Ya? Aquí al lado surco colateral anterior por donde va a salir, por donde va a emerger la raíz motora. Motora. ¿Se acuerdan? Motora del nervio es aquí. ¿Ya? En la cara posterior igual voy a tener el surco medio posterior. Aquí al ladito el surco colateral posterior. Y esto dividido en dos por el surco para medio posterior. Del surco colateral posterior sale la raíz sensitiva. Digo, entra más bien la raíz sensitiva del nervio raquídeo. ¿No? Y estos surcos van a delimitar lo que son el cordón lateral, el cordón anterior y el cordón posterior. ¿No es cierto? ¿Ya? En la configuración interna voy a tener lo siguiente. El conducto ependimario por donde va a circular lo que es el líquido céfalo raquídeo. Que va a venir a bañar todo lo que es el sistema nervioso. ¿No es cierto? Esto va a comunicar a lo que es el cuarto ventrículo superiormente. ¿Ya? También voy a encontrar las astas de la sustancia. La asta anterior que va a ser también motora. La asta posterior que va a ser sensitiva. Y la asta lateral que también va a ser vegetativa. ¿Ya? Finalmente hablaremos del bulbo. ¿Ya? En el bulbo de aquídeo. Primero sus límites. Surco bulbo protuberancial por aciba. Bulbo protuberancial por aciba. ¿Qué es esto de acá? ¿Ya? Inferiormente surco. No, este no es un surco. Es el atlas. Es el arco anterior del atlas. Hasta ahí es su límite inferior. ¿Ya? Entonces la configuración externa. ¿Qué es lo que voy a ver? Primero este surco medio anterior. Que es su cara anterior. ¿No es cierto? Luego por detrás de eso. Este surco colateral anterior. Que también se va a llamar surco preolivar. Porque aquí está la oliva. Delante de la oliva es preolivar. Y va a salir el parque general número 12. Que es el hipogloso mayor. Ya por detrás al ladito va a estar lo que es el surco zetro olivar. O es el colateral también. ¿No es cierto? Zetro olivar. Por donde va a salir el parque general 9, 10, 11. El 9 es el hipogloso menor o glosofaringeo. También se llama. El 10 es el neomogástrico vago. O también se llama lingo, faringo, laringo, tráqueo, cargue, neomogastro, entero, hepato, cólico, derecho. De hecho, el 11 es el espinal accesorio. También se llama cefalogiro. ¿Ya? Son nervios. Es un nervio motor. ¿Ya? Todos estos salen por el surco zetro olivar, por si acaso. ¿Ya? Y del surco medio anterior superiormente ahí voy a encontrar lo que es el agujero ciego. ¿Ya? ¿Qué más? En el límite superior, lo que es el surco bulbo protuberancial, voy a encontrar lo que es la emergencia de la salida de estos nervios. El 6, el 7 y el 8. El 6 que es el motor ocular externo. ¿Ya? O abducen. El 7 que es el facial. Y su ayudante del 7 aquí que nos falta es el intermediario del riceberg. ¿No es cierto? El 8 que es el estatua acústico o vestíbulo coclear o auditiva también le llaman. ¿Ya? Y finalmente aquí tenemos la oliva que nos habíamos olvidado, la oliva olivar. ¿No es cierto? Y hablando de la cara posterior, ¿qué voy a encontrar acá? La cara posterior va a tener obviamente los surcos medio posterior, surco colateral posterior y en medio de esos el surco paramediano posterior. Todos estos van a subir hacia arriba, se van a ver y van a formar los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Que van a agarrar al cerebelo inferiormente porque también hay medios y superiores. ¿Ya? O también se llaman cuerpos estiformes. ¿Ya? Y estos se van a abrir para formar el vértice inferior de lo que es el cuarto ventrículo. Que es aquí atrás, ¿no es cierto? El cuarto ventrículo que es una cárida. ¿Ya? Y finalmente la configuración interna, esto es un corte transversal de lo que es la médula espinal, del burbos, burbos aquí, perdón. Aquí cerca de, este es, miren, el piso del cuarto ventrículo es el techo. En el piso voy a encontrar qué nervios, o sea, los núcleos de los orígenes reales de los nervios, 9, 10 y 11. Este era el glosofaringeo, neumogástrico, el espinal o accesorio, este 11. Y ahí por delante está este núcleo, que es el de la núcleo de la oliva vulvara. Ah, también está el 12, ¿no? Que es el par canal número 12, es el hipogloso mayor. Y bueno chicos, hasta ahí señor.